Muchísimas gracias por estar presente Ah, bueno, sí, a Remolinado Ya, 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 yo le prometí a Remolinado Que íbamos a ver el video que me puso Ya, así que vamos a ver ahora Exactamente cuál es Estimado profesor, acá Remolinado 50 minutos 37.30 Simplemente humor tipo Moai GR 37.30 ¿Por qué? El curado ¿Qué es esto? No sé, es una rutina Porque el curado es así, ¿ah? ¿Cómo lo curado? ¿Pero viene ahora? ¿Viene ahora? Este mismo curado llegó, llegó a la casa Mi amor, ¿qué pasa? Hoy día Tengo un problema gravísimo ¿Qué? ¿Para dónde vaya a salir? A tomar, ¿por qué tenía algún problema? No es que pegamos ahora que después voy a estar durmiendo Porque el chileno es así, le pega a las mujeres Como el tartamudo El tartamudo que llegó Llegó un tartamudo Llegó un tartamudo a la casa Y le dice, fue a comprarse un loro Disculpe, acá vende el loro ¿Sí? ¿Cuánto vale el lorito que está ahí? ¿Qué? Ese loro, señor Vale 10.000 pesos Ese loro feo, señor Se lo puedo dejar en 3.000 pesos ¿Estás más tonto? ¿Qué 3.000 pesos? ¿Qué loro feo? Pero, señor 3.000 pesos está bien Y se para el loro Pero ahora lo mejor que vos Por desgraciado, le digo Uy, es incómodo El público se fue en contra Esto es coliseo romano, muchachos Mira, cómo se empieza a manifestar la gente No, yo creo que el público Un poco exagerado Con mi amigo Orellana Lo que sí, los chistes Mi amigo Orellana Son Muy bien Oh, esa es la mejor parte ¿Qué qué? ¿Qué qué diciendo? Creo que el público Un poco exagerado Le va Huevo funado El chiste, el loro Ese sí Ya no puede estar Más bien, calcula Que te quedaste en 3 lucas Hoy día ya tenés que decir Que un loro costaba 50 El otro gamba Y el otro 20 Falta poco Para costar a 200 pesos Mi opinión es que para El nivel que estamos buscando Ya mira Arremolinado Te salvaste Por la intervención Del Quique Morandé Te salvaste Por la intervención Del Quique Morandé Te salvaste Porque me dio risa ¿Ya? Pero me dio risa Los funados Manelo Nomás Profe Ya Tres días de cárcel Tres días de cárcel Arremolinado ¿Estás de acuerdo Con tu sanción? Tres días de cárcel Tres días de cárcel Tres días de cárcel Por favor Por favor que haga Tres días de cárcel En el chat ¿Ya? Tres días Igual no voy a streamear Dos días más Tres días de cárcel Arremolinado Arremolinado ¿Estás de acuerdo? ¿Algo que decir? Apelación ¿Deduce apelación subsidiaria? Ya Denegada Listo Alguien me Alguien me Porque el curado es así Es El público Un poco exagerado Con mi amigo Orellana Ya mira Si no me río acá Muy Es cura que te quedaste En tres lucas Hoy día ya tenés que decir Que un loro costaba 50 El otro Debe ser muy difícil El primer voto en contra Para Fernando Bueno Debe ser muy difícil Estar en un escenario Y que la gente Te pifie Y así que Nada Mi solidaridad Para mi Me gustó Deja las cosas Con un voto a favor Pequeño esta weá Esto es un mundo al revés Algo importante Pero fíjate que los nervios Jugaron Los nervios Ganaron la batalla Esto está todo mal acá Despégate un poquito Del dino gordillo Fíjate que esta es una parte De la rutina del dino Incluso los ripios Esta frase Porque los curados son así Y hay que tener cuidado Con esa frase Porque acá en chileno El hombre le pega a la mujer Esas cosas Hay que tener mucho cuidado Al decirlo en el escenario Porque son Son fuertes Son hirientes Y no te ayudan A la rutina Corrigiendo esas cosas Yo creo que tenéis pasta Pero para otra oportunidad Fernando Felicioso suerte Y Ya Mira el comentario De Rocío Marengo Creo que ayudaba A la A la anécdota Así que 48 horas Dos días de van Voy a bajarlo A dos días Así que por favor Procedan Mis Mi servicio policial De Twitch Por favor Que proceda Ya Muchas gracias Pudo armado Se ha ido baneado Remolinado Por Dos días Dos días de van He 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 Marengo